Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, la hora que lo voy a saber una vez más aquí con ustedes. En este video vamos a conocer una comunidad que se llama San Miguel Huaystita, municipio de Mesquití, Jalisco, me parece. Y en este video quiero felicitar a todos los deportistas Nayarit, Jalisco y Durango que se dieron tiempo de ir a participar a ese pueblo ya mencionado. San Miguel Huaystita, sí, cuaista, creo que mejor ponerse. Yo no conozco principalmente, pero pues algunos compañeros desde Guadalajara, Jalisco, fueron a participar en ese pueblo. Es muy mencionado y el Huaystita, Jalisco. Entonces, pues, este, y no se diga más. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, aquí estamos en Villa Fontana, esperando el rancho para partir a San Miguel. Vamos a hacer un recorrido en Mini Toots hasta allá, con ser a jugar, con ser a conocer a los jugadores. Son a las 5 de la mañana, que estamos en Colotlán, Jalisco. Y vamos rumbo para... Para allá, para allá, para allá, para... 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 Pejuquilla. Pejuquilla. Y vamos... ... ¡Adiós! ¡Dios! ¡Adiós! 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 ¡Adiós, mi chaval! ¡Adiós! ¡Adiós! A gozar, a gozar, sí, 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 sí Hey, 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 hey Yuhuuu A gozar, a gozar, sí, sí, sí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Para hacerle a todos los pueblos originarios de diferentes estados, Nayarit, Tamaruzo, Zacateca, Zacateca, pues esta vez fue el deporte, el recorrido, el viaje, tramo y todo eso. No me queda nada más que invitarte para que este canal crezca este suscribiéndote aquí abajo dice suscribirte y suscríbete y apriétale la campanita donde dice notificaciones para que cuando nosotros subamos un nuevo vídeo a ti te aparezca en automáticamente. y no me queda nada más que despedirme y nos vemos en un próximo video sea parque, estado, municipio, rancherito, pueblo en todos los lugares entonces mi nombre es Oscar y nos vemos en un próximo video muchísimas gracias a todos y a todas y nos vemos en un próximo video Chau!